Llega la azul y oro, ahora es en serio Ya se viene el soldado y los hinchas están a pleno Se acercó poco a poco, primero clavó el amague Se acomoda la vincha pa' jugar en Buenos Aires Abocaba el charrúa y loca la tribuna Tiene para elegir la siente, gol a nueve Con este goleador puede zafar Riquelme La quiere remontar a pleno el Ceneyce Abocaba el charrúa y loca la tribuna Tiene para elegir la siente, gol a nueve Con este goleador puede zafar Riquelme La quiere remontar a pleno el Ceneyce Alta estrella, adentro la van a ir a buscar La bandurria va a cantar los goles y boca va a estar que pela Eso no ha chapa, mostrar pa' que Boca salga de la pena Y el corazón late Y la pasión ya se siente como escaparate La bola en la mira y esa cabeza de karate No hay otro mejor que ficharse Quédate que la próxima copa va a ser Para OK que festejes con estos bandidos Ya no quiero otro nueve que no sea contigo Quédate que la próxima copa va a ser Para OK que festejes con estos bandidos Ya no quiero otro nueve que no sea contigo A Boca va el charrúa y loca la tribuna Tiene para elegir la siente, gol a nueve Con este goleador puede zafar Riquelme La quiere remontar a pleno el Ceneyce A Boca va el charrúa y loca la tribuna Tiene para elegir la siente, gol a nueve Con este goleador puede zafar Riquelme La quiere remontar a pleno el Ceneyce Saludos para el auto, Jerebo, Monet Para Pro Divertido, Benja y Elizabeth Camila, Diego, Ramiro, Bautista y Zen Silvan, Hermilla, Francisco y Adrian, my friend Gracias, bro!